¡Alay! ¡Alay, ¿qué haces? ¡Alay! ¡Alay! Disculpame, muchas veces, para. No hagas lo que querés hacer, no lo hagas, por favor. ¿Y qué hablas, León? Mirá, mirá, yo sé que vos sos una chica con problemas, que tenés problemas de una chica rica, pero pará. Por favor, no hagas lo que querés hacer, no te tires. ¿Estás jugando a Titanic? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me vas a decir que nunca jugaste a Titanic? Ah, no, no tuviste infancia. No, no, Alay, se ve que no. ¿Cómo se juega eso? Ah, sí, vení. Yo estoy en el borde del barco, a punto de tirarme, esperando que venga mi Leo DiCaprio para abrazarme. Bueno, bueno es lo que hay. ¿Jugás? Bueno, dale. Bueno, dale. ¡Gracias! 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 ¿No pudiste dormir? Ay, yo sí. Ay, descansé, descansé mucho. No hace falta que hablemos de nada de lo que pasó, no te preocupes. Tomaste frío. Y un poco me estapaste varias veces ayer. Me lavé los dientes. Soy obsesiva. Soy detallista. Te habrás dado cuenta. Sí. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Tu celular no ha apagado, señora. Sí, claro, porque estoy en una reunión muy importante. Le agandarte a un café, por favor. Le estaba trayendo uno, como siempre. Está frío ese, tráeme otro. Me siento una adolescente. Yo que vos me he visto, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó? Estoy acá con los padres. El bebé está mal. Van a necesitar cuidados especiales. Ajá, ¿y cuál sería la situación? Que mi tericia. Yo no lo puedo tratar acá afuera. Hay que entrarlo. Sí, Gorky. No, no, no hay otra manera. Hay que entrarlo. Bueno, yo evalúo la situación y te llamo, ¿sí? Ahora no puedo hablar porque estoy en una reunión importante. Después hablamos. ¿Quién era? Relevamiento. Cosa de guardias. Tiene que haber otra opción, ¿eh? Yo juro que te entiendo, de verdad. Pero para diagnosticar y cuidarlo mejor a tu bebé, no va a quedar otra. Es por su bien. Yo voy a ir con alguien. Esperemos a que ya me teo. Esperemos a que ya me teo. Va a estar todo bien. Te lo prometo, mi amor. Confía en mí. Confía en mí. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien, por favor. Tranquila. Confía. Confía en mí. Ay, por Dios. No puedo creer. No puedo creer. Meses, meses esperando este momento. Y mirad lo que sos tan lindo. Sos un poco... Ay, qué fiquitioso. Qué sos tan... Ay, no. Esperanza. Por Dios, estás un baño de crema urgente. Lo único que estás... Ay, no sé quién sos, pero sos simpaticón. Así que te voy a abrazar. Y vos también. Esperanza. Ay, no. No, no, no. Ella no. Vos sos del ministerio, no sé qué. Es una traidora, es una infiltrada. Atrápenla. Atrápenla. Acá la única traidora sos vos. No entiendo cómo te da la cara para entrar así. Es increíble. Que están todos los cazadores afuera esperando de nos, ¿no? Es una basura. ¿Cómo nos pudiste traicionar así? No, no. No, claro. Tenemos que hablar varias cosas. Yo... No saben la felicidad que tengo de ver los tíos. En serio. Y ya sé. Ya sé todo lo que piensan porque... Estuve con Vale y vi el odio que nos tienen. Y también vi la trompada que le metió Tacho a ramas. Y que... Sí, están furiosos. Porque no entienden qué está pasando. Pero hay algo que está pasando que yo se les quiero contar. Seguro que te van a hablar. Hablá, hablá. Dale. Los chicos... Los otros chicos del otro lado del muro... Son todas víctimas, tíos. Les lavaron el cerebro a todos. Tío, estoy bien. Necesito un incubador allá. No lo puedo entrar. La seguridad está más fuerte que nunca. Si lo entro me van a descubrir y no lo vamos a volver a ver nunca más. No, no. Tiene que haber alguna otra opción. Alguna clínica abandonada. Tiene que haber algo. No, olvídate. Ya fueron todas saqueadas. La única chance está detrás del muro, chicos. Tío, por favor. Tiene que haber otra manera. Ayúdanos. Hay que tratarlo ya. Puede ser grave. Está bien, está bien, está bien, está bien. Yo lo voy a llevar. Lo voy a llevar conmigo, pero alguien tiene que venir. Yo... Yo voy a ir con mi hijo. No. No, yo me ir. Tacho, es mi hijo. No me puedo separar de él. ¿Entendés que es mi hijo? Llama, llama. Mamadito te necesitas. Sagisama para cuando vuelvas. Yo te lo voy a traer de vuelta. Confía en mí, te lo prometo. Tacho, no entendés. Confía en mí. No entendés lo que te digo, es mi hijo. No me puedo separar de él. Confía en mí, confía en mí, confía en mí. Tranquila. Tengo ropa para que te cambies. Me guarde la camioneta, ¿sí? Linda. ¿Dónde estás? No me importa, pero no puedo hablar mucho. Así estoy con un problema ahora. ¿Te puedo ayudar con algo? No. No, sí. Mejor dicho, sí. Te voy a pasar el número de un amigo y lo vas a llamar de parte mía para que me consiga algo, ¿ok? ¿En qué andas, Teo? Vos haces lo que te digo. En un rato hablamos. Vamos. Te tenés que atar el pedo, ¿sí? Dentro de cinco minutos cambia la guardia, es el mejor momento para cruzar. Vamos. Va a estar todo bien, te lo prometo. Nos mandá y contále al chico lo que está pasando. Está chocando. Está chocando. Cuídalo, por favor. Te llamo de parte de Teo Gorky. No, no cuentes conmigo, porque yo he un nivel de estrés, que necesito relajarme. Después te hablo. Pasa que yo estoy tomando los turnos, entonces van a ir pasando de a una, están la camilla preparada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Junto bien? Tranquila, ya van a pasar. ¿Qué haces con todas estas chiquitas tan lindas? Vos solito. No, es que Esperanza se detuvo aquí y me dejó encargado del spa. ¿Vos sabés algo de chocolaterapia? ¿Eh? O sea, te inventé yo la chocolaterapia. ¿Sí? Chicas, espera que les explico el tema de la chocolaterapia. Sí, sí. Vengan, vení por acá, mi vida. Ah, bueno, a ver, dos contras, ahí estamos, dos contras ahí, está, está muy bien. Bueno, estemos así. Y nada, y yo un día es como que me desperté y me di cuenta de dónde estaba y qué es lo que estaba pasando. Todo pulcro, divino, como minimalista, ¿viste? Muy, muy cool. Y los tíos ahí, bólidos. Y la vi amar, espléndida, una chica fashion, de repente. La niña rica, ¿no? Tonta. Muy tonta. Una vez más, la mar de siempre. La mar que conocimos. Ahora es Marianela Molina Prados Rojos. O María Cheta, como le digo yo. Que imagínense la paradoja, ¿no? De repente yo era la despierta, yo. Mar, la millonaria. Nachito, el pobretón. ¿Nach? El padre de mi hijo, pobre. Ah, bueno, eso es la de la historia que les metieron, ¿no? Supuestamente Nacho es hijo de los peones de los padres de Mar, la millonaria, entonces. Y vos le sigues con sus aires de grandeza, como que no le gusta mucho. Para, 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 para poco, Franza. ¿Por qué hacen todo esto, no? Por diversión. Parece que así se divierte la turra y perversa de la jefa de ministros. Se adueñó de la vida de todos. De todos. Les lavó el cerebro y les cambió las vidas. Y encima ellos la aman. Ahora, igualmente, María Cheta, en el fondo, fondo, sigue siendo mal. Está re bólida, re negadora, re superficial. Ahora sí te vas a ir. Ahora, hay algo de su esencia que sigue ahí intacto. En vez de pernos, dice perchos ahora, pero es lo mismo, es igual. Su, su, su esencia, su mar solidaria, intuitiva, sigue ahí intacta, ¿entendés? Tiene como un ataque de dislexia ahora, cuando se estresa, cuando se pone nerviosa, que se olvida de los nombres de todos, no se acuerda ninguno. Va, el tuyo sí. El tuyo no se lo olvida nunca. ¿Pero por qué está con Simón? Porque no tiene idea, porque no sabe quién es, no tiene recuerdos. Y Simon menos. A Simon lo cometeron un robotito frío, no saben lo que es. Encima con la historia que le metieron, que supuestamente Simon la salvó a Mar de que la mate un salvaje. Simon la salvó a Mar de que la mates vos. Son víctimas, chicos. Mar y Simon son dos víctimas. Gracias. Estaba chequeando a ver si está rejilla es anti salvajes. Sí, porque viste que a lo mejor, no sé, uno se puede meter por las alcantarillas en un submarino y salir al baño. Me parece que Mar y lo pensó. ¿Vos realmente crees que un salvaje puede llegar a entrar por ahí, Mar? ¿Eh? No, Mar y es... Es esta llave. Que no se va, no sé qué pasa, pero no se va. Necesito deshacerme de ella y no puedo, no sé. Es la del innombrable, ¿viste? De Tiago. No, no. Innombrable, no los nombres, por favor. Igual ya está, mirá. Tiene un plan perfecto. ¿Se fue? Se fue el faltanma, el salvaje, se fue la llave. Se fueron todos ya. Se me quedan vos y yo. Quéreme, quéreme. Igual dentro de ese freezer que armaron con Simon, bien adentro sigue estando el payasito tierno y dulce y culposo. Ustedes, de verdad, no saben la culpa que le da estar con Mar. En serio, cada vez que sale o que la ve es como que somatiza y tiene fiebre o se desmaya y... Simon está muy enfermo, chicos. A él se ve que le toquetearon tanto el cerebro que se... Simon se está muriendo, chicos. Simon hace lo que puede y tiene una culpa terrible también, pero le quiere cuidar y le quiere dar un poco de amor y por lo menos intentar cumplirle sus deseos. ¿Y Vale? ¿Vale que está escondida con vos? No, a Vale tampoco la pude salvar. Bueno, a Vale le pasó de ser una tumbera a una francesita refinada. Igual cuando le vio a Simon se murió muerta, la verdad. Y sí, sí, es la esposa. Se casaron. Por eso de ahí está la pobre. Con Simon que le frisa el rulo y ella que sufre y no sabe por qué. Y la verdad es que todos sufrimos sin saber por qué. Porque ese mundo que vieron, chicos, es una mentira. Y no hay nadie feliz adentro. Están todos vacíos y perdidos, llorando atrás de la máscara, ¿no? Bien, no te salgues el gorro, no hables y por nada del mundo intervengas. ¿Con quién hablabas antes? ¿Con tu novia? La jefa es tu novia, ¿no? ¿Qué te hizo? Porque la verdad para hacer lo que haces. La jefa no es mi novia y te pido por favor que te calles. Por lo menos careteala, con Mel. Porque me dejó un claro que está conmigo, pero... Pero vos sabés quién son, ¿no? ¿Y vos? No aparece. Callate. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me abre? ¿Usted no sabe que yo estoy reclutando agentes para la nueva guardia civil? Por favor, me abre. No me va a perder el tiempo. Titanic es un clásico, una historia real, la de albergo que se unió. Es igual vos, no sos de jugar a Titanic y esas cosas. Vos sos de, no sé, ir a comprar un shopping o... O de viajar a otra urbe. Eso ahí encima de la terracita. Acá me parece que hay algo raro. Vos no me conocés. Me parece que te re saqué la ficha. Pasa que yo soy un observador nato. Es una cosa que... Mira, yo ahora te veo con frío, ponele. ¿Y qué pasa? Soy un caballero terrible. Dale, decime qué te pasa. Mi terapeuta diría que me siento sola. ¿Ah, sí? ¿Y vos qué decís? Mamá ayer no durmió en casa. Y bueno, mucho trabajo. Vos sabés, tu vieja da la vida por la urbe. No durmió en casa y tenía el celular apagado. Bueno, la hice, le terminó la batería. ¿Qué sé yo? Salgo normal, despreocúpate, en serio. ¿No me podría haber llamado de otro celular? Mira, yo creo que a Luz no se le habrá pasado. Yo creo que llamó, avisó. A mí el problema por ahí fue de la mucama, que no te avisó. ¿Por qué siempre la defendes? No, no la defiendo. Luz se defiende sola, la ley. Vos tenés que entender. Vos tenés una vieja aquí, que es lo más. Yo me mataría por tener una mamá así, ¿sabés? Créeme que no. Bueno, va a estar seguido. Necesito un favor. Como dice tu mamá. Lo que quieras. Esa salvaje a mí a tuya. Quiero hablar con ella. A Má, ¿dónde le pusiste? Ay, lo quiero conocer ya. No aguanto más. A ver, ¿cómo que Tacho entró a la urbe con Amado y con Teo? Sí, te hago. Amadito estaba muy enfermo y había que ponerlo en una incubadora. ¿Qué, Teo los ayudó? Sí, sí, en el parto también. ¿Qué onda con Teo, Hope? Ay, Teo es otra víctima más. Y al encima lo convirtieron en cazador. Sí, sí, ya lo sufrimos eso. Está todo muy lindo, Hopi, pero ¿por qué tenemos que quererte todo lo que nos juntás? Ay, qué insensible, Ney y Hope. ¿Y Mar, y Rama, y Simón? Perdón que desconfíes, chicos. Pero ¿por qué no podemos pensar que también es una trampa de la jefa esto? Sí, obvio, podés pensar lo que quieras, Luca. Yo te entiendo, pero te estoy diciendo la verdad. ¿Están todos así? ¿Ramita también? Ah, no, Rama, Rama no sabés cómo está. Rama es el Casanova del año, no sé, le tira los galgos a cualquier mujer que se le cruce. Terrible. Ay, disculpa, Kika. Pero es así. Igual en el fondo no se la cree ni él sigue con ese vacío gigante que no... Sigue siendo el mismo sensible de siempre, entonces por eso él fue el primero que se dio cuenta que estaba pasando algo raro. Entonces me preguntó, me preguntó, me preguntó, me preguntó hasta que un día yo exploté y le conté toda la verdad. Mira, vos no sos la persona que pensás que sos, Rama. Sos un chico huérfano que estuvo toda su vida haciéndose cargo de su hermanita, Leli. Sos mi pío, Rama. Ese es el verdadero Amir Odoñez, no este que inventaron. Y obvio, de Manuel, al principio entró en shock. Pero después me creyó y hoy, por suerte, es una de las nuestras. ¿Tu futuro era memoria? No. No, no, no se acuerda de nada, pobre, ni del nombre. Pero bueno, me cree. Me cree y por eso me ayudó y salimos de la burbuja boqueteando juntos. La verdad que está en una situación horrible, Rama. Porque el resto, viste, por lo menos no sé, no se entera, no entiende nada. Pero el que sabe la verdad no sabe lo que sufre. Él ahora me ayuda y hace lo mismo que hice yo todo este tiempo. La tarde de despertarlos. A ver, permiso, perdón. ¿Cómo? Escuchame, Mar, tenemos que ensayar con la banda, perdón. ¿Pero se hacer qué? ¿Cómo ensayar con la banda? Con Tina Angel, Mar. Ah, los cinco, todos. No, ese es el tema. Jazmín, vos y yo. Perdón. No, 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 está todo bien. ¿Qué todo bien? No, no, disculpa. Él canta como puede, está bien. Él no canta tan terrible. Es un quesito bailando, pero se puede pulir, escúchame, vos. No, no, pero pará, pará. Está bien, todo bien. No es con eso. Es que él tiene que cuidar a la jefa de ministros en el evento. La seguridad, me parece que él no puede ensayar. ¿Entendés? Por eso. Eso sí. Bueno, ensayen antes de que aparezca Nachito. Dale. Ay, pero... Hácel el paso. No soy tan queso grande. No, no, sos una lupa. Ay, qué lindo, ay, genio. Anda, anda, anda yendo. Cerrame la puertita, ¿dale? Dale, gracias. Vamos, vamos, vamos. Traje temas nuevos, traje temas nuevos. ¿De dónde sacás tantos temas vos? ¿Importa? Mirá, escuchá. Esa voz. ¿Qué, qué sentí con esa voz? Dolor de oídos, ah. Oye, malísima. Qué voz fea, por favor. Ay. Ay, ya. ¿Qué es esa voz? Sí, qué, qué, qué sentís. Bronca de que cante de una banda. ¿Por qué canta así de mal? Por favor. A ver. Ay, de nuevo, esta la primera. Dios, ¿por qué canta así? No, déjalo, déjalo, voy a escuchar. Está bueno. Está bueno. Esa voz. Me gusta esa chica. Sí. Sí, es el único que canta bien, me parece. Lo demás, pantoso. Pantoso. Sí, bueno, no te gusta, cambiamos de tema, buscamos otros. No, está bien. No, me gusta, el tema está muy bueno, pero no importa. Y ahí está Ramos, tratando de despertarnos, y de despertarse en realidad, porque no se acuerda de nada de lo que yo le digo. Ahora le pone mucha garra. ¿Este tema re da para bailar, o no? Sí, va, va. Vamos, vamos a hacer la correa, dale. Uy, todo, se mueve. ¿A ver? Vamos. A ver, ¿qué piensas? Hay que inventar. Sí. Estáis muy arriba la canción, o sea que está bueno para... Esto podríamos hacer como un... Dale. No, eso es muy arriba, ya es como... No, ¿sabes lo que tú estabas pensando? Hacer algo, algo con los pies más a tierra. A ver, ¿cómo? Algo más, un, dos, tres, tres, algo así. Algo así. Claro. Algo así, dale, vos. Quedate improvisando que yo le voy a llamar a Jasmín. No, no. Cuando llegan me llaman eso es algo, ¿ok? Listo. ¿Qué? No, no, Rama, Jasmín vení al cuarto que estamos ensayando. No puedo ahora, Rama te duro. ¡Dale, vení, gitana! No me digas más, Jasmín. Dale, gitana. Sí, es un temón. Mirá, escuchá, escuchá. Qué lindo. ¿De dónde lo sacaron? ¿Te importa? Dale. ¿Qué va a ser? ¿Por qué están paviando? Tendrían que estar ensayando para el evento. Este es el tema para el evento, Garpo, ¿no? Ya. ¿Ya? Garpo, a mal. A ver, ¿quién tiene el atorio? A ver, ¿qué pasa? 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 Porque con este tema me nombran canciller. Y ahí está Ramírez, tratando de contagiarlos, de entusiasmarlos, de despertarlos, ¿no? Y despertarse. ¿De dónde sacaron ese tema? Suponemos que le ingresó a León a través de la salvajita que conoció. Ay, suponemos, suponemos, suponemos. No quiero suposiciones. Quiero certezas. CI 184 certezas. Quiero hablar con León. Está citado para las 16 horas. Quiero hablar con León ahora. Muy bien. ¿Quiere que le retire la cama? ¡Andá, buscara a León! ¡Basta, no! ¿Señor? ¿No pensabas contarme nunca que hablaste con él? No sé a quién se refiere. Sabes perfectamente a quién me refiero. Al profesor. No quise molestarlo por algo que me pareció una pavada. ¿Qué te dijo? Eh, estupideces. Me amenazó con contarle una verdad a mi hija. ¿Qué verdad? Ninguna. Es una mentira. Busca desafiarme. No creo que sepa nada que pueda comprometerme. ¿Qué más te dijo, Luz? Ah, me habló del sonido de la música también. Tenés que casarlo. Ya. Qué amor el lugar, ¿eh? Me encanta. Ay, qué buena que hayas fotos. Ay, papá, me muero. Mirá qué potro. Ay, qué destino nuestro, ¿no? Así de extrañar, estar siempre deseando que nos volvamos a ver. Checa tampoco se acuerda de nosotros, ¿no? Digo, siempre que lo veíamos salía corriendo. Es que, chicos, ustedes son los salvajes. O sea, le hicieron creer a todo el mundo que son asesinos, que son secuestradores, que son lo peor. ¿Cómo no va a tener miedo, Checa? ¿Y él cómo está? ¿Checa? Ay, no, 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 no. Ven, te juro, te morís. Es el chetito del mes, de repente. Así que el barrio, viste, cada tanto tira. Ah, está enamorado de una salvaje, parece muy gracioso. Ay, no, no, chicos. Ay, esa. Esa, no la conozco, pero por lo que dice él es una india que juega al fútbol y habla al DR, no sabes lo que es. Se le pegó, entonces por momentos habla así, muy gracioso, lo tiene que escuchar. A ver, yo voy, sopre, compito y cadena, ya te dije, en serio, bancame. Ay, por favor, no seas así. Es que me pones un aprieto a mí, yo no puedo, en serio, te estoy diciendo. No me pongas caritas fuertes. A ver, ¿no te parece importante lo que te conté? Sí, sí, pero... No pongas caritas, vamos a traer, ¿está bien? ¿Qué es esa, pa'oncha? Eh, pa' bueno, bueno, ¿por qué me hablas así? Si sos de terror, sos un loje. Los llamás, los vendés y después te borrás. ¿Cuál es la tuya, oncha? No, 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 paloma, la otra vez fue un error. En serio, yo tengo la mejor, con vos, con ustedes, está todo bien. Y ahí anda el pobre, viste. Sí, no, no, entre la salvajita esta que lo vuelve loco y una chiquita más que no. ¡Ay! La hija de la jefa del ministro, la más chiquita, la más grande, ¿no? Porque no se sabe nada de ella, no aparece, parece que es más idiota la nina que no se sabe. Nina, Nina, Hopi. ¡Ay, qué tal, me encantada! Disculpa, no, no sabía. ¿Así que mi hermanita lo vuelve loco a Sheka? Sí, así parece. ¿Es más brava la chiquita? Dale, bueno, bueno, te la paso, que ella te cuente. Hablale bien, ¿sí? Hola, soy yo, ¿cómo estás? Bien. ¿En qué te puedo ayudar? Vos sos salvaje, ¿no? No, ¿y vos? Bueno, quiero decir, ¿veis afuera, del otro lado del muro, en el bosque? Sí. ¿Vos vivís adentro? Claro, claro. Y de curiosa nomás. ¿Cuál es tu relación con León? ¿Que sos amiga, novia? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí. ¿Sí, sí, qué? Soy amiga, ¿y vos qué sos? Sí, también, también. Algo así, en realidad, porque él hace unos días me propuso algo... Bueno, sí, nada, bueno, estamos explayando por ahí, ¿el grano? ¿No? ¿Qué te parece? Dale, dale. Bueno, sí, al grano. El tema es el siguiente. Yo soy adoptada y estoy segura que mis papás biológicos viven allá afuera. Y creo que son salvajes, así como vos, y necesito encontrarlos. ¿Y sabés cómo se llaman? No. ¿Pero alguna descripción o algo tenés? No, tampoco. Y a ver, no entiendo, ¿qué querés que haga? Eh, no sé, no sé. Pensé que quizás podías ir preguntando por ahí, a ver si alguien había perdido una hija que ahora tendría 13 años. ¿Vos cómo te pensás que sacás fuera? ¿Onda, una sala espera de un consultorio? No, nena, no conozco a todo el mundo. Ah, güey. A ver, si me bajás un poquito el tonito, por favor, gracias. No, 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 a ver, a ver, a ver, para un poquito. O sea, Paloma, Paloma, escucha, está todo bien, es todo bien. Fíjate si podemos resolver este temita. Vale. Dale, un beso, chao. No sabe lo lindo que está, chica. Está como cambiando la voz, ¿viste? Le va creciendo el cuerpo de aparte, pero le crece, en fin. Así que, hoy, tan lindo. Como que yo hay algo que no entiendo. ¿Y Teo? Y Teo y a Teo lo reprogramaron y entonces él no sabe que es el padre de tu hijo, ¿entendés? Pero yo se lo dije un montón de veces. Y es que es difícil explicar, ¿viste? O sea, vos le podés decir las cosas mil veces, ellos te escuchan, lo piensan, pero después al minuto lo niegan todo, ¿entendés? ¿Por qué no se ayuda entonces? Porque, aunque te borren los recuerdos, la esencia de la persona sigue siendo la misma. Y... ¿él es el novio de la jefa de ministros? No, no, el novio... no. No, igual si te sirve de consuelo, digo, cada vez que está con ella o está cerca o algo, le agarro una alergia que no para de rascarse el pobre. Yo cuando lo vi a Teo convertido en cazador, dije, estamos en el horno, ¿no? Pasar de ser el líder del cielo abierto al cazador number one es como todo un viaje. ¿Pipi? ¿Cómo? Pasar. Pará, pará, vos... vos estás de novio con la jefa y le decís... ¡Pipi! Ya te dije que la jefa no es mi novia y Pipi es la mucama. Vení, por el techo del sillón. Ahora tenemos un amante y lo acomodamos, ¿sí? Pero antes tengo que llamar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué lloró? Está enfermo, ¿te acordás? ¿Y qué? ¿Tiene hambre? No sé, ojalá. Sí, tiene hambre, que sí, está mejor. Y fijate que Mel me dejó una mamadera. Habría que calentarla. Sí. ¿Hasta qué hierba es? No. No. No, bueno, sí. Vemos. Vale. Y qué mejor para esa yegua que usar todo el potencial de Teo para su propio plan. ¿Puedo decir yegua delante de ella o no? Sí, podés. O sea que Teo no está enamorado de la jefa de ministros. No, 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 cero, no. Ay, porque está enamorada de otra persona. Teo que le... Chico, yo les juro, pero les juro que hice todo, me peleé, me gritaron, me excluyeron, todo, todo, para que Mar no esté con Simon y para que Teo no esté con... Hay algo que no saben y les tengo que contar. Yo sé que ustedes piensan otra cosa, pero... Jasmín no está muerta. Jasmín está viva. Jasmín no está muerta. Investigamos. Y descubrimos que saliste de la urbe varias veces sin autorización. Que ingresaste productos que no estaban permitidos. Que mantuviste contacto con una salvaje. Le regalaste un teléfono celular. Y con ese teléfono celular tenías conversaciones con ella y con otros salvajes. No quiero que intentes ninguna sola excusa. Ni una sola excusa. Porque lo que hiciste, León, fue muy grave. Muy grave. Y muchísimo más grave fue que recién, recién... Comunicaste a mi hija con esa salvaje. Perdón, ella quiso que... Yo te dije que no viniste a hablar. Te dije que viniste a escuchar. Fue por eso que tuve que tomar una decisión, León. Te vas. Ya dispuse tu traslado. Te vas a ir a un instituto que está en la frontera. No será el ne, pero es lo que vos necesitas en este momento. No... No, 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 ¿podés hacer esto, no? La reunión terminó, León. René te acompaña. Ay, qué amor, la casita en el bosque que se armaron, me encanta, gorda. Sí, divina para verla por foto, Gordina. ¿Sabes lo que es bañarte todos los días en eso? ¿Ahí? ¿Te morís? Ah, no, no aguanto dos segundos en la resistencia, te digo. Por fin alguien me entiende, qué divina. Sí, te hago una preguntita. Espera, ¿viste cuando los agarran a los chicos que les hacen eso, tipo un lavado de cerebro? Sí. ¿Duele eso? Y lógicamente no me acuerdo. ¿Por qué? No, por nada. Que yo sea para que los agarran, les labra el cerebro y te meten en ese lugar divino, ¿sí? Sí. ¿Por qué? No, por nada. Ay, Josepe. Eh, voy a hablar con Tiago, un minutito. ¿Cómo anda mi tío del alma, que extrañé con el alma, potro, caño, llevó? Contame más, tía. ¿Yo? Que hable, no. Hoy hablé, pero nunca hablé tanto en mi vida. Creo que usé palabras que ni sabía que conocía. Basta. Contame vos, ¿cómo estás? Sufrí mucho, Mar. No, no, sufrir, sufrir, no, no. Por ahí tiene ese vacío, viste, que te conté, que le doblía el pecho, pero no. Es una chica fashion, Mar, ahora. Y tiene un hobby, te voy a contar, en tren de confesiones. Busca como fotos de chicos guapos de las revistas y les dibuja un lunar. No sé por qué, lunar, casualidad. Y puse así de ahí, ahí está. ¿Qué? Yo lo odiaba, ¿entendés? Lo odiaba a ella, los odiaba a todos. Pero más amarla. Que el otro día la vi. Y le dije de todo. La quería matar, Jopi. Nosotros odiándonos a ellos y ellos... Son todos víctimas, tío. Incluso Luz. Todos. Luz. ¿Qué Luz? Ah, claro, que ustedes no... No saben. Resulta que la jefa de ministros es Luz, la hermana de cielo. ¿Qué? Sí. Es increíble, sobre todo porque pensábamos que estaba muerta, pero no. No está y es ella. Claro. Claro, por eso niña es sin chausti. Ahora lo puedo creer. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos asisto a nosotros? No sé. No sé, yo lo que pienso es que... Ella también tiene el cerebro lavado, ¿no? Por momentos, entre la bronca y la furia que tengo y todo el odio, me da lástima porque... Entiendo que ella también es una víctima, no lo sé. El culpable de todo es un tal Jay, un señor Jay que es con el que ella habla todo el tiempo, pero nadie lo conoce. Mar, ¿me odia? Cree que te odia. Pero no te olvida, Tiago. Aunque no se acuerde de que no te olvida. ¿Y cómo sigue esto, Jopi? ¿Qué hacemos ahora? Y ahora... Lo bueno de que yo haya salido es que ustedes van a poder entrar, Tiago. Ay, qué rato. ¿Quién es? Quería ahorrarte el trabajo de localizarme. Sé que tus técnicos están tratando de localizar una llamada que te hice hace unos días. Pero deciles que rastreen esta que es más fácil, ¿eh? Y si no te digo dónde estoy, venís a verme. Venís vos. Me encantaría que me visites. Te agradezco mucho, pero soy alérgico al plástico. Pero venite acá donde yo estoy. Tengo hasta un cine. Podemos ver una buena película. ¿Qué pensás que estás...